Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Ahora voy a compartir con ustedes una receta. Vamos a hacer dos tipos de pan con esta receta. Vamos a hacer las novias, que por ahí me las han pedido. Y vamos a hacer también un tipo de pan que se llama armadillo. Vamos a hacer con este mismo tipo de masa, también es muy simple. Y los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar medio litro de agua o lo que es el equivalente a dos tazas, dos tazas de agua. Vamos a utilizar 250 gramos de azúcar o el equivalente a una taza, tazas medidoras, un huevo. Vamos a utilizar 50 gramos de manteca o mantequilla, puede ser la mitad de una barrita. Vamos a poner un poquito de sal y dos cucharadas de levadura o el equivalente son 20 gramos. Eso es los ingredientes y vamos a empezar entonces por agregarlos. De la sal es un poquito de 5 gramos, el azúcar, el huevo, la manteca, la mantequilla y el agua. Puede ser agua o puede ser leche, no, no, no. Como lo pueden utilizar, pueden sustituirlo. Y bueno, vamos a integrar, deshacer la manteca, la mantequilla e integrar los ingredientes primero aquí en la fuente y luego ya empezamos a... A integrar el harina. En este caso el agua o la leche puede ser tibiecita o temperatura ambiente o tibiecita para que trabaje mejor la levadura. No fría totalmente, ni tampoco caliente totalmente. Tiene que ser o solamente tibiecita o a temperatura ambiente. Y bueno, el tiempo de amasado, si lo haces a mano, es alrededor de 10 a 15 minutos hasta que la masa quede elástica, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, y que se despegue con facilidad de la superficie de la mesa. Entonces tu masa ya está lista. Este oficio, este arte, tiene su... Tiene su gradito de dificultad porque... Si hay veces que hay que estar amasando y amasando hasta darle el punto. Mucho tiene que ver a veces el tipo de harina. Yo estoy usando harina común o harina para pan, de esa manera la compro. Pero ocasionalmente si se batalla con el harina, hay que darle punto. Alguna harina es más reseca y hay que echarle un poquito más de agua. Entonces, eso lo es... Se empieza a detectar cuando la está uno amasando. Y vas sintiendo... Vas sintiendo la harina y ya vas viendo que más necesitas. Pero bueno... Aquí vamos a empezar a... El amasado. Hasta que quede con la textura que ya les mencioné. Vamos a cortar un poquito el video. Porque si es algo largo este proceso. Bueno, la masa ya está en su punto. Como ven, está elástica. Ya no se pegan las manos. Este es el punto en que debe quedar. Y vamos a... Ahora... A cortarla. Y para esto... Hay una... Una técnica. Y bueno, les he mostrado en diferentes ocasiones. Engrasarla. La charola. Y... Vamos a... Cortar un pedazo. Se aprieta. Y podemos hacer esto. Para la medida de los panes. Y... Si no lo pueden hacer así. Bueno, lo pueden cortar de esta manera. De acuerdo. Lo que les pasa. Vamos a scalar. De acuerdo. Así. Tal vez. No. No. Cruz. No. No. Muy bien, vamos a hacer las novias y cada uno de estos de estos bolitos que vemos aquí o testales va a ser la parte de abajo y lo que se le va a poner arriba la sábana que se le llama en el caso de los armadillos o el velo de la novia que se le llama en el caso de las novias ya lo iremos viendo hay que dejar que aflojen un aproximado de unos 15 minutos para entonces el proceso siguiente que es bolearlas para poderlas apretar bueno ya aflojaron las las bolitas para las novias y los los armadillos vamos a hacer, a bolearlas que es apretarlas para que ya le vamos a ir dando la forma vamos a hacer Muy bien, entonces vamos, cada dos bolitas van a formar un solo pan, entonces vamos a untarles manteca a esta hilera y esa la dejamos así, le untamos a la segunda, a la tercera perdón, y esa la dejamos así y le untamos únicamente a una. Lo demás va a ser para poner la cubierta de arriba de los panes. Bien, ya están nuestras panes para las novias y para los armadillos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a primero hacer las novias, vamos a hacer 5 novias y 4 armadillos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los testales que utilizamos, que no enmantecamos, lo que vamos a hacer es extenderlos, hacer una, únicamente extenderlos así en forma de rollito, que se extiendan lo suficiente. Esta es una forma muy práctica de hacerlo, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer es enrollarlo un poco, lo aplanamos y lo ponemos encima, que cubra totalmente la bolita. preparamos otro y hacemos el mismo proceso. y lo colocamos acabo teasing, ahora lo ponemos demek, lo cerramos, está corriendo en el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, ahora para hacer los armadillos vamos a hacerles una forma larga. Vamos a extender. Y hay dos formas que podemos hacer. Una es hacerle esto. Enrollamos y cubrimos. O lo cubres totalmente. Queda un poco disparejo. O la otra forma es extiendes. Y aquí le hacemos pellizcos. Y cubrimos. Y aquí le hacemos. 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 Muy bien. Y a estos hay que esperar a que inflen. hacerle también pellizquitos. Hay que untarles manteca. únicamente a lo que son las noves. Ínicamente a lo que son las noves. Siguientes. Y aquí le hacemos. Y aquí le hacemos lo que es que los noves o más. Y aquí le hacemos lo que es el cebo. Y aquí le hacemos lo que nosotros tenemos. Y con las noves. Un poquito. 200 grados Fahrenheit y ahorita que salgan los adornados bien las novias y los los armadillos ya quedaron ya están listos falta nada más azucararlos ahorita nada más que enfríen un poquito y procedemos para azucararlos y ya presentarlos bueno ya casi estamos terminando con este tipo de pan nuestras novias los armadillos pueden ver está muy muy suave las novias también es un pan muy suavecito está caliente todavía de hecho bueno vamos a a azucararlos y bueno vamos a proceder a untarles mantequilla que quede muy bien untado para que cubra el azúcar toda toda la superficie es muy simple lo que hacemos es esto ahí queda nuestro amarillo el azúcar que se puede hacer que se puede hacer para que cubra ya está para que cubra la mitad de suavec y la mitad de suavec Gracias. Y el mismo procedimiento con las novias. Yo le estoy untando mantequilla, le puedes untar aceite si gustas. Lo importante es que esto se usa para que pegue el azúcar. Obviamente con el aceite te das un poquito menos. Gracias. 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 Como quedaría la presentación de este pan. Las novias. Vamos a partir una para que ustedes puedan ver como queda suavecito. muy esponjado. Muy esponjado. Muy rico. Entonces de esta manera finalizamos el video. Este es un pan muy popular. Aquí en México, aquí en el norte. Los armadillos. Los armadillos. Las novias. Hay más variedad. Ya lo iremos viendo en videos posteriores. Por lo tanto, por lo pronto, pues bueno, no me despido. Gracias. La petición de siempre. Y el agradecimiento por todos sus comentarios. Y entonces nos vemos en la próxima. Mil bendiciones para todos. Chao.